Te habla el Padre Lucho Ferrés desde Montevideo, Uruguay. Se acerca una próxima Navidad, una de las celebraciones más importantes para nosotros los cristianos. Porque celebramos el nacimiento de Jesús y de una manera muy especial. Porque cada año el misterio de la Navidad se vuelve a ser presente. Jesús vuelve a nacer realmente, allí donde encuentra posada. Ya sea tu corazón, tu hogar, tu familia, tu comunidad, tu barrio. Y este nacimiento lo esperamos con fe, lo anhelamos y lo necesitamos. Porque para nosotros significa renovar nuestra esperanza. Acercarnos al misterio del amor de Dios que se ha hecho niño en Jesús. Para compartir nuestra misma vida como nuestro propio hermano. Sabemos que para todos este ha sido un año por demás difícil. Y nuevamente nos vemos desafiados a vivir nuestra fe con entrega, firmeza, entereza y astucia. No podremos tener una celebración presencial de la Navidad, sabiendo todo lo que implicaba para nosotros. Pero eso no quita que Dios, por caminos que no conocemos, nos pueda regalar una Navidad verdadera y real. El ángel Gabriel le anunció a la Virgen María que Jesús iba a nacer. Ella no sabía cómo, pero no por eso dejó de creer en que esa promesa se iba a cumplir. Se nos cerraron puertas, es verdad. Pero el Espíritu de Dios es lo suficientemente grande, fiel, creativo y poderoso para abrirnos otras mejores. Aunque no sepamos cómo, no podemos dejar de creer que esto va a suceder. Jesús va a nacer y está buscando una posada y nuestro corazón tiene una puerta que solamente cada uno puede abrir o cerrar. Esa puerta ni nos la pueden cerrar ni nos la pueden abrir de afuera. Quizás esta Navidad nos podremos enfocar más en que esta puerta esté bien abierta. Aunque no podamos tener la celebración presencial, podemos ayudarnos de distintos medios que permanecen a nuestra disposición. Sobre todo de la palabra de Dios y de la oración, entre otros. Además de la virtualidad para quienes pueden seguir las celebraciones a través de este medio. En esta Navidad, si así lo procuramos, podremos hacer de nuestro corazón y de nuestro hogar un verdadero pesebre. Preparándolo de la mejor manera para recibir el nacimiento de Jesús. Dice la Biblia que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman. Entonces, cuando Él permite o soporta algo, es porque de eso va a sacar un bien mayor. Por eso podemos creer con confianza que de estos limones que nos cayeron, va a salir una buena limonada. Más que nunca será importante pararnos en una posición de fe, con los ojos fijos en Jesús. Un Jesús que vive, que reina y que gobierna con poder y con autoridad. Creemos en un Jesús que camina sobre las aguas, que camina por encima de los problemas, abriendo caminos nuevos allí donde no los hay. Esta fe implica creer que aunque de momento no veamos cómo Dios lo está haciendo, no dudar en ningún momento que está sucediendo así, aunque esta obra la veamos acabada más adelante. Y más aún podemos poner nuestras vidas a favor de ella, con nuestra fe, con nuestra oración, con nuestro testimonio. Porque no luchamos contra enemigos de carne y huesos, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales, como nos dice el libro de los Efesios. La palabra de Dios nos anima a mantenernos firmes en esta batalla espiritual. Sigue diciendo Efesios, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. El demonio ya fue vencido, está condenado al fracaso. Al final de la partida siempre le va a terminar saliendo el tiro por la culata. Jesús nos unge para que podamos mantenernos firmes y vencer. Esta batalla espiritual hoy se juega en que no nos privemos de celebrar una Navidad viva, real y profunda, que no la dejemos pasar, aunque no podamos ir a una misa presencial. Que busquemos a Dios, que nos pongamos en su presencia, a sus pies, delante de su corazón. Que podamos acercarnos a este misterio, quizás en la contemplación de nuestro pesebre. Escuchando la palabra, llorando sin cesar en todo momento, para permanecer en comunión con Cristo Jesús. Suya es la gloria para siempre. Te deseo una muy feliz y bendecida Navidad.